...consensos para hacer funcionar el Parlamento Español. Se encuentra bloqueada la negociación por el presupuesto de los estados de 2018. Búsqueda del submarino confirma que hubo una explosión. La Cancillería recibió un informe en que la zona donde se reportó por última vez la nave hubo un evento consistente en una explosión. La novedad afectó a los familiares de los marinos que no podían ocultar su desesperación. Le intentan obtener réditos políticos de una desgracia. Mientras los familiares y el público siguen con angustia las novedades sobre el submarino desaparecido, otros tratan de aprovechar la desgracia. Se cruzan penosas acusaciones sobre las responsabilidades del gobierno anterior y el actual. El central legalizó la actividad de los arbolitos. El Banco Central autorizó a las agencias y casas de cambio a operar en cambio de divisas en la vía pública. Los promotores deberán tener una identificación que indique su vinculación a la casa o agencia de cambio para la que trabajan. Dictamen en el Senado de la reforma previsional. El proyecto de ley de reforma previsional propuesto por el gobierno tuvo dictamen en un plenario de comisiones del Senado. El Ejecutivo aceptó una modificación formulada por el PJ para recalcular la actualización de los haberes jubilatorios. Gobernadores piden a sus senadores el pacto fiscal. Varios gobernadores le reclamaron a sus senadores nacionales el apoyo para la aprobación del pacto fiscal firmado con el presidente Macri. Lifchis no participó del encuentro y se reunió con sus legisladores provinciales para debatir el tema. Declaró a Monchicantero, acusó a jueces y a políticos. Ramón Machuca cargó contra el socialismo el juez Carlos Viena y la división judiciales de la unidad regional 2. Acusó a los tres como los gestores de la investigación que los puso a Elías en torno en el centro de la escena. No veo la hora que le den con los 40 años. Así que el tipo pidió cortinas para baño y televisores. Claro, porque quería su intimidad. No, sí, 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 no se puede creer. Cortinas para baño, televisores, teléfonos. Fito vacionado en su recital en la plaza. El cantante Rosarino concretó la presentación de su nuevo disco La Ciudad Liberada con un show de 40 minutos en la Plaza San Martín. La lluvia se apiadó de los artistas y el público y esperó a que terminara la fiesta. La visita a River, perdón, Central recibe a Boca. Los rojinegros visitarán el domingo a River en el Monumental por la fecha 10 del torneo de primera. Al término de ese encuentro, Central recibe a las 21.30 a Boca en el Gigante de Arroyito buscando conseguir su segundo triunfo en el torneo. Colón juega con Tigre, Unión visita Patronato. Los sabaleros viajan a Victoria para enfrentarse hoy desde las 21.30 ante Tigre para seguir prendidos en el lote de arriba. Los tatengues juegan mañana a las 17 ante Patronato en Parana buscando recuperarse de la derrota ante River. Juan Manuel Aval Medina, funcionario de Macri, fue designado por decreto en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Corre peligro la refinería de oil combustibles. La AFIP quiere trabar el traspaso de la planta de San Lorenzo que pertenecía a Cristóbal López. Diputados aprobaron la ley de paridad de género en 2019. La representación femenina de la lista parlamentaria va a subir del 33 al 50% por ley. Los resultados de la autopsia de Santiago. La familia Maldonado confirmó que hoy se conocerá el dictamen de las pericias. Tres de cada diez alumnos se alimentan en la escuela. Son chicos que desayunan, almuerzan, no meriendan en los colegios de la provincia. Esto es lo que dice el Sindicato de Acción de Trabajadores del Estado. Es ley la expropiación del terreno de Salta 2141. En el lugar se levantará un espacio dedicado al arte y al recuerdo de las víctimas de la tragedia. Día de la no violencia contra la mujer se conmemora mañana y habrá una marcha a las 16 y 30 desde la Plaza Montenegro. Hoy se celebran 12 matrimonios en el Rosedal. La remodelación del tradicional paseo lo transformó en escenario para bodas al aire libre. El turismo nacional corre en Rosario con autódromo remodelado. Va a tener su premio coronación. El primer fin de semana de diciembre se presentó ayer.